Como los gritos a la nada de los socorristas, las ambulancias sin oxígeno o los policías ocultos de las bocacalles, pitidos de trenes todos los días a la misma hora pero que nunca se ven. En unos patrios de escuelas y colegios, repetidos incansablemente cada mañana y cada tarde, la gota de agua que cae cual tortura oriental, encierro de colectivo lleno, más peor, la parada vacía, la radio del taxi, la botella sin agua en la heladera, la urnalla suicida perdiendo gas. Toalla mojada sobre la cama, el baño vomitado o la cartulina del domingo. Peor la sobremesa en los suegros o mis medias de nylon rotas, haber pisado caca de perro en el zapato, poca paciencia para el amor ni respeto para el cariño. El cacao que no alcanza para la chocolatada o el azúcar del fondo pegoteada e indespedable. Como el culito del dulce de leche, la cubetera sin hielo, el último pedacito de papel higiénico, el mango del escobillón que gira y gira falso en la rosca. El libro se termina, los datos se acaban y sacapunta ni cuchillo. La guitarra diestra para el zurdo, sin curita para el taj. Poca risa para el chiste, mucho menos forro para el sexo. Y esa yerba usada que era para el mate, el corcho de vino sin sacacorcho ni cuchillo. La llave rota en la cerradura, el teléfono sin cargador. Estamos perdidos sin señal y para el kiosco sin sencillo. Un hogar sin fósforos, auto, ni combustible ni bidón. Motosierra, cadena, desafilo. La silla con tres patas, la salsa blanca con grumos. El último huevo, podrido. El ascensor atonado, piso mojado, las oficinas de asamblea. La vic sin tinta, cerveza caliente y sin gas. La angustia y las lágrimas. El miedo al pánico y el silencio, tan lleno y ocupado.